Música A bailar, se ha dicho ¿Dónde están los tunanderos? Huancayo Cauca Huayucachi Tarma Huancabelica Cisarro de Pasco Oroya A ver Pedro Mila, traigan una caja de cerveza Me voy a agachar Cuánto me hace un rato Me hace un rato Y 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 me hace un rato Me hace un rato Y me hace un rato Y me hace un rato Y me hace un rato ¡Por qué no me da cuenta, me no te voy a dar cuenta! ¡Por qué no me da cuenta, me da cuenta! ¡Por qué no me da cuenta, me da cuenta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué sabes algo? ¿Por qué sabes algo? ¡ jawaste! que seas coisino, nos amaríamos felices, sin respondernos de la gente. Prefiero el peor de todos los canarios, aunque son los canarios, que 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 son los canarios, ¡Cerro de Pascu! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 9 años, Nelson Molina. 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 ¡Gracias! Bueno, ahora sí nos despedimos con este tema. ¡Gracias a todos! 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 ¡Suscríbete al canal!